¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Mi nombre es Guillermo Andrés. Bienvenido a Archivista Academy Colombia. El video que vas a ver a continuación, si bien no se trata de una visualización arquitectónica, parte de la base y contiene todo en la esencia que tiene que tener una visualización arquitectónica. Bien, el video que vas a ver a continuación encierra todos los detalles y todos los pasos de posprocesado, de iluminación, posprocesado no solamente en Unreal Engine, sino también en el motor de edición de video. Todas las técnicas de cámara, bien, con todas las técnicas que vos tenés que tener en cuenta para que tu visualización arquitectónica se vea a otro nivel. En una palabra, el video que vas a ver a continuación te va a mostrar, a demostrar, si bien no es una visualización arquitectónica, te va a demostrar cómo convertir tu calabaza en un carruaje para fiestas. Bien, podés hacer algo bien o mal. La decisión está en vos. Quiero invitarte también a que ahora, en estos próximos días, te anote para el acceso anticipado al curso de Unreal Engine, bien, que está ahora por lanzarse a fin de año. Podés acceder al curso de todas maneras a lo que es el acceso anticipado. Bien, ¿cómo es eso del acceso anticipado? Vos accedes al curso antes de que salga al mercado. Bien, ¿cómo accedes al curso? Con clases online, conmigo en vivo, con un mega paquete de material descargable. El paquete, sinceramente, es grandísimo y tiene un altísimo costo en el mercado. Esto lo vas a recibir totalmente gratuito para vos con el acceso anticipado. Bien, quédate, mira el video, presta atención a las técnicas, bien, porque esto encierra la esencia de lo que vos tenés que saber para lograr que tu visualización arquitectónica se vea correctamente y profesional. Bien, te vuelvo a repetir. Te invito a que te unas al grupo que ya está creciendo todos los días de alumnos VIP. Digo alumnos VIP porque son alumnos que van a tener clase conmigo tanto ahora que estamos antes del lanzamiento del curso, durante el lanzamiento y después que se lance el curso, vamos a seguir teniendo clases online en vivo. Y ellos acceden al mega paquete de contenido descargable que no te lo podés perder porque trae muchísimas cosas que te van a ser necesarias para la arquitectura, bien. Más que nada para la arquitectura exterior, bien, porque cuando necesitamos una visualización arquitectónica, el exterior es lo más complejo, bien, que nos conlleva armar porque necesitamos árboles, necesitamos todo lo que hace el urbanismo, bien. Así que, bueno, en estos paquetes justamente lo que se pretende es ayudar al alumno a que no tengas que buscar recursos, sino que ya tenga todo servido, simplemente que aplique los conocimientos que aprenden en las clases conmigo de Unreal Engine, bien. Así que sin más, te invito, acá abajo de las descripciones del video, tenés mi teléfono personal para que te asesores de cómo podés acceder al acceso anticipado al curso de Unreal Engine. Estamos a meses nomás, tres meses faltan nomás para el lanzamiento, pero tenemos todos los fines de semana, sábado y domingo, clases online en vivo conmigo. Si te estás preguntando si accedes ahora, ¿qué pasa con las clases que te perdiste? Bueno, está todo grabado, las clases, y yo te paso los enlaces a todas esas clases que ya hace un mes, casi dos meses, que venimos haciendo todos los fines de semana, bien. Entonces no te preocupes que no te perdiste nada. Vas a estar al día totalmente de todo, bien. Y por otro lado, también te voy a estar dando todos los programas necesarios para que vos puedas, no solamente Unreal Engine es totalmente gratuito, pero te voy a estar dando todos los otros programas que vamos a estar utilizando para que vos puedas seguir las clases que vamos a hacer. Porque no solamente vamos a ver visualización arquitectónica, sino vamos a enfocarnos mucho también en animación y cómo hacer que esto que vas a ver ahora se vuelque a la arquitectura. Te vuelvo a decir, este video que vas a ver ahora no tiene nada que ver con arquitectura, pero todo el concepto que tiene detrás de este video para que se vea como lo vas a ver ahora, si vos lo aplicas a la arquitectura, vas a tener un trabajo realmente a otro nivel, bien. Y va a ser mucho más productivo y mucho mejor a la hora de conseguir clientes, bien. No es lo mismo el cliente que va a venir por un trabajo mediocre, por un trabajo malo a por un trabajo bien presentado, bien. No es el mismo cliente, te lo aseguro, bien. Sin más, te dejo con el video. Te mando un saludo muy grande y acordate que acá abajo tenés el enlace para consultarme cómo podés acceder al acceso anticipado. Te mando un saludo. Que Dios te bendiga. Te mando un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!